Freddy Freeman ha conectado cuadrangular en cada uno de los cuatro juegos que van de serie mundial en el 2024. Este veterano jugador sabe lo que está haciendo y está preparado para el momento. Es un jugador con mucha experiencia y que por supuesto está dando de qué hablar. El día de hoy se desarrollará el quinto juego de la serie. Todos están esperando que Freddy Freeman pueda conectar otro cuadrangular más para el equipo de los Dodgers y darle así entonces la victoria para que pueda el equipo de los Dodgers de Los Ángeles sellar el título de la serie mundial 2024. Pero no será tan fácil, pues el equipo de los Yankees ya se han dado cuenta de cuál es su talón de Aquiles. El picheo afuera y bajito es uno de los picheos que por supuesto no lo falla, pero por lo menos no conecta de cuadrangular. Ya saben que colocar la pelota cerca de la zona de strike en este momento tan grande y tan productivo que ha tenido Freeman es un riesgo muy grande que sabemos que el equipo de los New York Yankees no van a seguir esperando que Freddy Freeman falle ese tipo de picheo. Sin lugar a dudas uno de los grandes jugadores de la MLB que el equipo de los Dodgers ha podido aprovechar cada uno de sus momentos y de su experiencia en la gran carpa. Freddy Freeman estará muy pendiente el día de hoy para así poder tratar de darle la victoria a su equipo, pero el equipo de los Yankees de Nueva York estarán preparados y tratarán de apaciguar un poco el bate de Freddy Freeman, Mookie Betts, Chojeo, Tani y por supuesto Kike Hernández. El jugador Tommy Edmund es uno de los jugadores que nadie daba un valor por él y ahora está dando de qué hablar. ¿Serán capaces entonces los Yankees de apaciguar estos bates y que continúen encendidos así como lesionó el día de ayer en el cuarto encuentro frente a los Dodgers de Los Ángeles cuando se activaron los bates de los Yankees de Nueva York? ¡Suscríbete al canal!